Se vienen nuevos aires en el Paris Saint-Germain, el equipo parisino se ha cansado de despilfarrar dinero en estrellas, grandes proyectos y no tener los resultados deseados. Nacer Akelhaif fue presidente del equipo, hace 15 días aseguraba que se terminaron los fichajes escandalosos y que ahora va a haber un cambio en el equipo, una revolución total que ha iniciado y empieza a dejar damnificados. El primer afectado en esta revolución parisina fue Leonardo, que dejó de ser el director deportivo y en su lugar ha llegado Luis Campos para asumir el rol, el próximo damnificado aunque todavía no se hace oficial es Mauricio Pochettino, quien no seguirá en el banquillo y en su lugar llegará Christopher Galtier, ex técnico del Niza que fue campeón con el Lille en su momento. Y tras empezar con los altos mandos llegamos a los jugadores y la sorpresa es el cambio de proyecto, antes era Neymar el eje de todo pero ahora el brasileño no solo ha pasado a ser segundo plano sino que está en la puerta de salida. Con la renovación de Mbappé el PSG ha dejado claro que su estrella es el francés, el proyecto deportivo va en torno a su fútbol y la disciplina va a ser uno de los principales valores a aplicar en el equipo. Neymar ha sido uno de los jugadores que más se le ha criticado por su forma de ser, es acusado constantemente de indisciplina en los entrenamientos o en las recuperaciones de alguna molestia. En el PSG ya no quieren jugadores que no estén comprometidos por lo que ahora ya deja de ser un rumor y confirman que el mismo Paris Saint Germain ha anunciado al propio Neymar que no quiere que sigan el equipo porque su perfil no encaja con el nuevo proyecto. El diario El País asegura que ha habido ya una reunión entre el padre de Neymar y la directiva del PSG, le han garantizado que el PSG cumplirá con todos los pagos pendientes como el futbolista que ascenderían a los 200 millones de euros. La forma de salida que plantea el PSG consciente de lo complicado que es la operación es un préstamo. Los parisinos estarían dispuestos a cubrir gran parte del salario astronómico que tiene Neymar y que el equipo donde vaya pague una parte mínima. Toda esta información la da el diario El País que también asegura que el padre de Neymar se ha mostrado tranquilo y habría aceptado la decisión del equipo. Eso sí, te estoy hablando de la reacción del padre, mientras que el propio Neymar, él sí está molesto, porque siente que lo han despreciado y lo están humillando al dejarlo fuera del proyecto. Luis Campos, el nuevo director deportivo, estará a cargo de la operación de salida para Neymar. Ahora el jugador está buscando un gran equipo donde pueda brillar y callar bocas y demostrar que todavía está en vigencia. Con 5 años en el PSG, Neymar no ha podido ganar la Champions que fue por lo que lo ficharon. Ahora se le busca una salida, relegado por completo de su papel de estrella absoluta de París.